...sabato de Angelo, salieron. La participante, Bitácora queda en el último lugar y viene por la parte central de la cancha Prince Supreme a ocupar el primer lugar. Ataca por dentro Princess Track junto con Miss Marcela y cuarta está avanzando por la parte interior, Bitácora por la falsa baranda, viene pasando al segundo. Se queda Vuela Marina en el último lugar. Está dominando Princess Supreme, la del niño Renzo, la carrera. Ataca Princess Track, su compañera de divisa y viene a buscarla en el tercero Bitácora, en el cuarto Miss Marcela y cerca está corriendo la llego Abuela Marina en 23, los primeros 400 metros. Está dominando Princess Supreme la carrera. Sigue Princess Track acosándola por fuera con Abuela Marina en el cuarto Bitácora y se queda en el último lugar Miss Marcela. Prince Supreme dominando todavía. Ahora se lanza por fuera Bitácora y la llego a Princess Track contra la puntera. Está dominando Prince Supreme, Bitácora cae por fuera y Princess Track lo hace por segunda línea cuando entran ya en la recta final. Bitácora corriendo mucho contra Prince Supreme y Princess Track en dura lucha por el primer lugar. Bitácora por fuera, Prince Supreme por la parte interior se defiende y la llego a Princess Track en la pelea, pero Bitácora está dominando, insiste, Prince Track por la parte interior de la pista. Bitácora domina a Princess Track en el segundo, por dentro, ¡Princess Track a la liquida! En el segundo Bitácora. En el tercero, Prince Supreme llega Miss Marcela, última Abuela Marina en una carrera realmente extraordinaria. de esta llego a muy valiente del niño Renzo, Princess Track.